Namasté y bienvenidos amados y poderosos compañeros, bienvenidos al amor infinito, bienvenidos a casa. Bienvenidos a todo lo que es. Y Jesús me recuerda que el ego es la idea de creer que hay algo más o menos. Más o menos de todo lo que es. Vamos a comenzar con hacer la prueba de la luz infinita y veamos si la luz infinita sabe algo de más o menos. Como dice Muji, algo que da frutos inmediatamente. Es darnos cuenta que la luz es infinita y no cambia ni con el tiempo ni con el espacio. La prueba de la luz es realmente comprobar en nosotros mismos. Y si no es una locura el chequear o el controlar quiénes somos realmente, esto es en realidad una demora. Si estamos preguntando acerca de quiénes somos y no aceptamos quiénes somos y estamos en búsqueda de quiénes somos sin reconocernos, eso es realmente una locura. Me estoy dando cuenta que el mejor punto de partida es admitir que estamos completamente locos. Si nos damos cuenta del juego de la conciencia, se trata de que no soy suficiente, no soy lo suficientemente bueno. Necesito más, necesito menos, quiero esto, quiero lo otro, todo se trata de querer y necesitar, se trata de verlo todo en el futuro. El sacar ventaja y el ganar. Y dice, y es esto, y sí, y sí, y entonces, y entonces. No, no, bueno, debe ser que no es importante porque no lo está traduciendo. Es la trampa del pequeño Dios. Así que vamos a empezar con asumir la locura y reconocer que eres un santo loco, eso creo. Y negociar todo lo que somos. Y todo eso es para nada. Para tratar de ser algo. En la honestidad del ser divino, le pedimos a la honestidad de Dios. Y le decimos a Jesús, hoy en este día santo. Para guiarnos y mostrarnos qué milagros realizar. Y aceptar su rol en la expiación y nuestro rol en la expiación, guiado por él. Lección 54 Lección 54 Vamos a pedir luz para que podamos tener ese registro, esa idea dentro de nosotros. Jesús, ¿tenemos nosotros deseos o pensamientos neutros? Jesús, ¿tenemos nosotros deseos o pensamientos neutros? Son fabricados para tener una carga sobre ellos. No vienen de la voluntad o de la fábrica que ha creado el plan de Dios. No viene de Dios. parte del mecanismo que pretende que Dios no está aquí que Dios está muerto y que la luz está muerta los pensamientos neutros no son posibles porque todos los pensamientos tienen poder vayamos profundamente y preguntemosle a Jesús todos los pensamientos son poderosos son poderosos y producen algún efecto fuera de nosotros y si tienen poder en todas nuestras experiencias directas es más poderoso que tú Jesús es más poderoso que Dios en verdad es más poderoso que Dios pretendo que los pensamientos sean más poderosos que Dios Jesús dice que te gusta ellos me harán ir a un mundo falso o me conducirán a un mundo real apuntan hacia el deshacimiento de las lecciones donde nos alejan de la ilusión y nos acercan al mundo real al igual que estas lecciones ellos señalan que los pensamientos no son verdaderos voy a comprobar la luz de nuevo y voy a preguntar y el más mínimo pensamiento hasta el más pequeño testear a través de la luz y definir si son pensamientos verdaderos y no recibes nada en ningún momento en ningún momento por eso y Jesús dice que esa es tu felicidad que eso no es verdad Él nos está mostrando el poder de los pensamientos y está mostrando tu inocencia y eres inocente de ellos del poder de los pensamientos pero los pensamientos no pueden estar o no tener efectos por lo tanto preguntémosle a Él si algunos efectos pueden ser más útiles que otros preguntémosle si alguno de estos pensamientos hay alguno de estos pensamientos que estén señalando hacia Dios y si alguno de ellos podrían ser útiles así como el mundo de mis errores surgen de mis pensamientos así el mundo real así el mundo real se levantará sobre mis ojos si permito que mis errores sean corregidos mis pensamientos no pueden ser ni verdaderos ni falsos deben ser el uno o el otro lo que veo me muestran cuáles son no veo cosas neutras Jesús no tengo ningún pensamiento neutral y Él dice que sí lo que veo da testimonio de lo que pienso Jesús así que si hay uno aunque sea el más pequeño quiere decir que hay algún pensamiento del infierno debajo algún pensamiento debajo en el subconsciente y no me doy cuenta que está allí solo significa que abajo en algún lugar de las catacumbas muy profundo que necesitamos liberar para revelarlo en un milagro si no pensara no existiría porque la vida es pensamiento Jesús quiere decir que el pensamiento que tengo de la vida que el concepto que tengo de la vida es pensamiento dice que sí déjame ver que el mundo que observo es la representación de mi propio estado mental sé que mi estado mental puede cambiar así que también que sé que el mundo que veo puede cambiar también no solo yo experimento los efectos de lo que veo si no tengo pensamientos privados no puedo tener un mundo privado ni pensamiento privado incluso la idea loca de la separación tenía que ser compartida antes antes de que pudiera formar la base del mundo que vea eso es porque nada está separado es solo un concepto el creer que está separado sí compartir es compartir nada si es como si siempre se estuviera señalando hacia la totalidad es un pequeño hashtag que todo está unido nada todo está completo porque todo está completo y es completo y santo también puedo llamar a mis pensamientos reales para compartir con todos pensamientos reales que reconocen la luz y la luz es lo único que se comparte esos son mis pensamientos de separación aunados a los pensamientos de separación de otros para que mis pensamientos reales despierten los pensamientos reales en ellos realmente es un enseñanza y recordamos aquí que tenemos la posibilidad de elegir de elegir elegir por la luz elegir los pensamientos tenemos el poder de elegir los pensamientos de Dios los pensamientos de unidad y podemos elegir no tener los pensamientos de estar separados y el mundo que mis verdaderos pensamientos me muestran permanecerá en su sitio así como en el mío no estoy solo experimentando los efectos de mis pensamientos no estoy solo en nada todo lo que pienso o digo o hago enseña algo a todo el universo el juego de la conciencia es tratar de hacer creer que nada de lo que hago tiene poder o significa nada eso es ese es el juego que trata de hacer la conciencia solo con hacer estas lecciones todo lo que la atención subconsciente comienza a derretir todas estas ideas a derretir todas estas ideas de cosas falsas y se manifiesta y se siente todo el amor y la tensión se libera jesús jesús dice que al no estar negando quienes somos y al no estar negando lo que estamos sintiendo el milagro comienza a liberarse y a sentirse completamente natural no es natural aferrarse a la tensión solo estaba preguntando a jesús que es lo que quiere decir cuando dice que los milagros están fuera del control consciente solo libera el amor y se libera toda esa tensión al liberarse se siente más ligero todo se libera y el amor fluye ese es el propósito de la energía y la conciencia que se utiliza para hacer que las necesidades conscientes que se vean fragmentadas para unificarlas el hijo de dios no puede actuar o pensar en vano no puede estar solo en cualquier cosa realmente ese deseo de estar solo es querer sumergirse en la burbuja estar solo en la burbuja del infierno ok la siguiente frase es un trabalengua la siguiente frase es un trabalengua junto con la mía ahora ahora que es real ahora que está aquí alguien que es realmente uno por lo tanto está en mi poder cambiar cada mente junto con la mía por lo tanto está en mi poder cambiar cada mente junto con la mía y ese es el poder de dios vamos a hacer la prueba de la luz en jesús para ir seguros jesús está dentro de mí el poder para cambiar cada mente con la mía deseo una experiencia donde parezca difícil que mi mente pueda ser cambiada o la mente de alguien más este no es el tipo de cambio del mundo al que vamos tratamos de dar un seminario sobre el cambio de la mente de la gente porque no hay nada que pueda haber allí para cambiar ese es el juego en la conciencia para encontrar un hermano un amigo un salón de clases lleno de estudiantes para cambiar su mente y ver cómo influenciarles preguntémosle a Jesús si es posible para nosotros influenciar a otro ser influenciar influencia en una línea de tiempo y es parte de la creencia en causa y efecto puesto puesto que causa y efecto son lo mismo es imposible influir en otro ser así que empezamos con la honestidad de Dios con las reflexiones que estamos obteniendo aquí miramos hacia adentro y luego es él quien la transforma hola Daira está disponible para hacer la traducción si Daira puede hacerlo nos lo notificará y nos hará una señal así que el cambio siempre viene desde dentro todos nos unimos en esta colaboración y el amor que se manifiesta y la diversidad trasciende todo lo que somos debemos ser pacientes y se observa mucho amor mucho amor en toda esta empresa de colaboración y es algo que se siente eso es algo que se siente y no es algo obligado eso es algo que se quiere hacer por el otro ese es el deseo eso es más o menos lo que es no hay ninguna opresión ninguna obligación ninguna imposición gracias Vicky Poppy por esta pequeña campana es una cosa que recuerdo para despertar una conferencia una saluda adorable es para recordar para recordar estoy determinado a ver recono reconociendo mi determinación a compartir lo que veo es es un recordatorio de que la santidad lo es todo que la unidad lo completo lo es todo incluso seguir un poco hacer un seguimiento un poco es muy útil es maravilloso buscar ese pensamiento con Jesús descubre que eso no es nada y buscar y ver con Jesús de donde viene como una mariposa cuál es el mejor pensamiento para estar juntos cómo viene cuál es la mejor manera este pensamiento es como un ir y venir es como de los pensamientos es solo seguirlo y regresar a dónde vamos a dónde van a dónde nos llevan dónde nos llevan los pensamientos de dónde vienen a lo mejor es a romper los corazones pero ver de dónde vienen los pensamientos de dónde vienen los pensamientos y nunca preguntamos sencillamente lo asumimos sencillamente vamos y hacemos y vamos a hacer esto y si vamos y lo jugamos como si fuera un lego qué es esto qué es este pensamiento qué es este pensamiento qué es el pensamiento de buscar un diccionario buscar el significado de estos pensamientos de dónde vienen de dónde vienen quién dice quién dice que hay que seguirlo quién dice que hay que seguirlo sin saber de dónde vienen cuestionar hay que cuestionar la pregunta hay que cuestionar lo incuestionable nada bueno sale de estar cuestionando de estar cuestionándonos las cosas es cuestionar es preguntar es ver de dónde viene es mirar nosotros nosotros no tenemos ojos si nosotros podemos comprobarlo nosotros podemos comprobarlo jesús dice si los ojos los agentes no utilizan la vista la visión la vista y porque con la mirada asumimos de que algo pasa y utilizamos la mirada hay dice yo deseo y porque yo creo en en mí en yo y nosotros no queremos en la inocencia no creemos en la inocencia y entonces and then what's an eye and then we go on and examine what's an eye nothing ask jesus what is an eye nothing and then then it's like okay now I'm gonna look and now I'm divine I am divine presence you can drop the presence you can drop the and am and you can drop the eye and see what you have left okay then identify identifiquemos el ojo y todos tienen tienen ojos ojo ojo yo también cuál es el problema ese es el concepto preguntémosle jesús eres tú un concepto eres tú un concepto es un día un concepto el ego le gusta eso ama eso se le encanta el ego no utilicemos los ojos entonces qué es lo que sucede no pasa nada usamos los ojos no utilizamos el espíritu yo deseo y digo yo deseo los ojos del deseo el mundo está avanzado en los conceptos de tú y yo de tú y yo preguntémosle a jesús más diversión para jesús las dos palabras más utilizadas en el inglés son tú y yo y no importa si alguien se mueve de aquí y de allá y puedes venir conmigo y como sé yo y jesús dice yo no sé tú no sabes no y jesús dice tú no sabes jesús absolutamente yo no sé actualmente qué es el yo sé yo lo que significa eso y míralo desde la honestidad de Dios si llegas a saber lo que significa y entonces trata de ver absolutamente qué es lo que el tú es y la luz aquí tiene una aplicación aún aquí tiene una aplicación en esta forma y esta es esto es el yo todo el mundo está cautivo está cautivado por el tú y el yo ninguno de los dos existe es sencillamente un concepto si todo se reduce a eso tú me hiciste eso a mí ellos me hicieron esto a mí él me hizo eso a mí él lo hizo el perro y con esto estamos creando un ruido como el de las hélices de los helicópteros y qué pasa si soltamos el yo y soltamos justamente también el tú y lo dejamos ir podrías estar sin el tú y sin el yo ¿dónde está eso? estoy determinado a ver utilizamos el ojo aquí porque estamos determinados a ver y creemos en el yo y digo yo admito la decisión hasta que estés de cuenta que no hay un yo deseo es un juego de la conciencia es la totalidad reconociendo la naturaleza de mis pensamientos yo estoy determinado a ver son los testigos que me muestran lo que yo estoy pensando del mundo y que pueden cambiar pueden ser cambiados gracias Jesús por este recordatorio del yo no hago veré la prueba de lo que se ha logrado por mediación mía que lo que se ha logrado por mediación mía ha permitido que el amor reemplace el miedo la risa las lágrimas y la abundancia de las pérdidas quiero contemplar el mundo real y dejar que me enseñe que mi voluntad y la voluntad de Dios son una esa es una gran asunción de la voluntad el asumir que la voluntad de Dios que mi voluntad o que la voluntad puede estar aparte de Dios de la de Dios ese pensamiento es el infierno esa es una discusión infernal y tenemos que estar realmente claro y sencillamente decir Jesús tengo algún deseo de estar en el infierno es el concepto que hay un tú y un yo que están aceptar que estamos que hay un tú y un yo es aceptar que estamos en el infierno cuando vamos vemos que cuando vamos juntos y nos unimos en la verdad y solamente lo que es la verdad las creencias de que hay dos de que hay esos conceptos pueden ser contadas eso es algo que hemos creído durante mucho tiempo canta contar un vaso de agua uno dos tres eso es algo del juego de la conciencia imagino que cuando fuimos pequeños cuando eres pequeño y tú y tus padres usaban contaban todo pero no podían contar sus pensamientos y este las bebidas no eran contadas lo que bebían no se contaba y eso es algo automático uno dos tres y no lo podemos ver decirle Jesús este pensamiento como podemos verlo es automático y no lo vemos y preguntamos a Jesús creamos algo concreto a partir de allí de ese pensamiento y el asumir lo concreto es el asumir el concepto del yo eso es lo concreto y el espíritu utiliza todo y utilizamos los ojos utilizamos la mirada y utilizamos el ojo y digo así yo soy infeliz yo estoy triste yo soy malo y así continuamos contando y le preguntamos a Jesús si debajo de la conciencia está nuestro deseo de experimentar el yo soy yo soy alcohólico es para mencionar algo para seguir de esa manera la conciencia nos da pistas acerca de esa identificación juego en ese juego en ese campo estoy equivocado estoy en lo correcto voy a ese camino él está bien ella está bien esa es la experiencia en eso es la identificación con yo soy un alcohólico yo soy soberbio es una identificación no tú no estás en el yo eso no es nada entonces ves el juego de la conciencia conjugarse poner un pensamiento con otro pensamiento y después hace una algo muy grande o se te das cuenta que mira no hay un yo aquí esto es hermoso ok entonces vamos a utilizar unos pocos minutos gracias jesús por este recuerdo del yo y de los o y como dijimos antes utilizar este hashtag como tú creaste un pequeño un pequeño pensamiento de la conjugación de para ayudar hasta yo el infierno me igual del hay y puedes de esa manera soltar puedes soltar el infierno de la palabra del infierno y todo cuanto ello tiene nada 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 de esto es lo que nosotros somos y el el ego se aterroriza como cuando los niños van al colegio y no quieren ir y entonces se dan cuenta que no hay nada nada está bien nada estará bien y entonces descubre que nada nada te va a herir te das cuenta que vas a estar seguro que todo va a estar bien que tú eres el teflón nada se te pega tú eres como el teflón es cuestión de soltar ok eso nosotros estamos en el la disfrute del no yo la zona del no yo y vamos a estar cinco minutos con Dios y dejemos que nos muestre y nos muestre que es lo que necesitamos saber acerca de estas lecciones hoy que nos Gracias. 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 Entonces. Bien. Preguntemos. Nelori. Si viene. A cantar. Con nosotros. La canción. O sea. En el amor. De Dios. Ella es. Tenemos un pequeño grillo cantando con gratitud. Hola. This is called Holy Smoke Hell Relish. Just kidding. Just kidding. It's called Bubbles Rise Up. Es. Burbuja. Que se expande. Que se eleva. Bubbles. Bubbles. Brasar. B. A. B. 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 A. . Da. A. ¡Gracias! 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 You are so kind and generous Spirit, I am with you My holiness blesses the world You are so kind and generous ¡Gracias! 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 Gracias por unirse. Grandes abrazos y mucho amor desde San Juanico, Silisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!